Salmos 23 El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu para y tu callado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por largos días. Padre Santo, tú que habitas en lo alto de los cielos, hago esta oración porque en verdad me siento solo, desesperado y muy angustiado. Mi corazón y mi mente están inundados por la tristeza, paralizado me siento incapaz de seguir. No sé qué hacer, no sé a dónde ir y mi angustia es mayor cada vez. Los días pasan sin encontrar solución a mi problema. Tengo miedo, Señor, de enfrentarme a la vida con sus exigencias, compromisos y deberes, de no cumplirte, de no ser agradecido, de no actuar conforme a tu voluntad. Por eso hoy, que la depresión y la tristeza se apoderan de mí, te suplico, postrado ante ti. Ayúdame, Señor, estoy cansado de vivir esta vida afligido, con tantos problemas y preocupaciones. En tus manos pongo mi vida, mis pecados, mis cargas y todo lo que me atormenta, lo que me aleja de tu presencia, porque ya con mis fuerzas no puedo más. Es hora de renunciar a mi pasado, te dejo actuar desde ahora en mi presente. Señor, en medio de todo, sé que estás ahí sosteniéndome, con tu mano poderosa. Ayúdame a no perder la fe, aun en estos momentos de desesperación, cuando no vea la respuesta inmediata a mis peticiones. Te pido perdón por las veces que te he fallado. Pido tu misericordia para renovar y reforzar mi relación contigo y hacerlo bueno ante tus ojos. Líbrame de caer en tentación. He dañado a muchas personas con mis palabras y acciones, y por la falta de paciencia y caridad hacia ellas. Quisiera reparar el daño que he causado a estas personas. Dales una lluvia abundante de tu gracia y bendiciones, y ayúdalas a comprender y perdonar. Te necesito, Señor, ahora más que nunca, y vengo a ti para decirte que no puedo más. Ya no quiero seguir este camino solo. Quiero que tu luz ilumine mis pensamientos. Mis caminos y mi vida. Gracias, Señor, por tu paciencia. Porque al fin comprendí que estabas a mi lado, llamándome, y no me di cuenta. Estaba tan ocupado con mis cosas que te ignoré. Ahora sé que estás a mi lado, siempre dispuesto a escucharme y ayudarme. Gracias, Dios, porque en medio de esta situación, me das nuevas fuerzas, muestras tu gran poder, e iluminas mi camino que, aunque sea difícil, contigo mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así como el salmista caminó contigo y lo guiaste por sendas de justicia, lo libraste del temor y le diste descanso, hoy puedo decir con toda seguridad y fe, me siento muy seguro porque sé que estás a mi lado. Esta tristeza enferma mi alma. Estas lágrimas que golpean mi almohada anhelan ver la felicidad una vez más. Anhelan encontrar esa maravillosa alegría que solo tú puedes brindar y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús seré fuerte y valiente. No tendré miedo, porque tú, Señor, eres mi pastor, y contigo nada me faltará. ¡En el nombre de Jesús! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.